¡Sí! ¡Hola mis queridos cracks de GSM! ¿Cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal de cracks Ya tenemos aquí al nuevo dispositivo, este es un Xiaomi Redmi 9A En la cual vamos a hacer básicamente un cambio de pantalla, un reemplazo de pantalla Como para ver se encuentra roto Y entonces, sin decir más, vamos a comenzar con esto que es muy muy sencillo Para empezar, vamos a empezar como siempre por los bordes En este caso, cracks, también recordarles que este dispositivo no cuenta básicamente con una tapa de cristal ni nada de ello Así que para abrirlo nada más es a presión, nada más es... Ok, así como podrán verlo con una paleta o algo, presionamos en los bordes, como ya estarán viendo aquí Y entonces es nada más algo así Ok, ya están viendo que ya se está retirando como una tapa normal Es básicamente... ok, ok, un momento, ya está, mira Pasen así por los bordes, como en este caso, así de sencillo Y ¡Wow! Ya tienen ahí la tapa, ok, separada del dispositivo Vuelvo a repetir, no tiene ningún pegamento, así que no van a necesitar de calor ni nada de ello Es simplemente a presión Y entonces, muy bien, ahora sí vamos por lo siguiente Ahí como sabrán en muchos dispositivos tiene esa tapita de arriba, tanto como de abajo En la cual para empezar vamos a quitar los tornillos, muy bien Los pernos que tienen ahí, perdón Entonces ya vamos a pasar a retirarlos rápidamente Y entonces, ok, ya tenemos ahí la parte de abajo también Desarmamos un momento y ya lo tenemos ahí, los pernos al costado del lado derecho Y ahora sí vamos a pasar a retirarlo con un poquito de presión En este caso con un sésamo que lo voy a retirar, que es mucho más sencillo con esto También lo pueden hacer incluso con la mano, pero si tienen algo como esto es muchísimo mejor Entonces ya lo tenemos ahí separado Muy bien, ahora sí lo que hacemos es retirar la pantalla Pero para ello antes vamos a pasar por una plancha de calor Que esto al momento de calentar básicamente nos va a ayudar a que el pegamento o el adhesivo se suavice Ya está, dejamos por un aproximado de 5 minutos a una temperatura de 100 Y ok, una vez que la pantalla ya esté caliente Vuelvo a repetir, eso nos ayuda a hacer que el pegamento o el adhesivo esté mucho más suave Y sea mucho más sencillo de poder retirarlo Así que con el sésamo cracks vamos a ir, ok, retirándolo, despegándolo de la placa Entonces vamos a ver ahí Muy bien, esperemos un momento Vamos a seguir deslizando esto Ok, ok, un momento Ya está aquí de la parte superior De los costados también Ok, un momento Y ya está Como pueden ver, la forma en que se separa cuando este se encuentra ya caliente Es muchísimo más sencillo Ok, ok, vamos a retirar esta tapita que se encuentra aquí arriba Muy bien, ya está Seguimos, ok, continuamos con todo esto Y ok, ok, vamos a seguir deslizando todo Como pueden ver cracks, ok, ya no tiene nada de complicado Es muy muy sencillo Ok, aquí pasamos ya a retirarlo Pero ok, ok, un momento, un momento Ok, aquí desconectamos cracks el flex Esto pudieron haberlo hecho más antes Pero no hay problema, se olvidaron como en mi caso Y entonces ya está Una vez que retiren los flex que tiene ahí Para poder ya retirar la pantalla Ya está Ahora sí, vamos a separarlo Y vean esto Como es que se separa así de sencillo Muy bien Vamos a verlo entonces Y ok Un momento, un momento Y a ver Un momento Esta parte al parecer todavía está un poquito Ok, ya está Ahora sí Vamos a verlo entonces Ya está cracks Wow, miren como sale así de sencillo En este caso pueden ver Si se puede ver que la pantalla está completamente rota Y entonces ya está Ahora sí Lo que hacemos después es retirar las pequeñas partes Que se han quedado en el dispositivo A veces Normalmente a veces suele quedar Así que asegúrense de que todo esté limpio Para que la pantalla nueva que vayamos a pegar Quede completamente Ok Quede todo normal Entonces vamos a continuar limpiando todo esto Ok, un momento Asegúrense de limpiar bien todos estos bordes Crack Muy bien Una vez pues haber limpiado Vamos a Ok Vamos a finalizar con esto Un momento Ok Ya lo tenemos por aquí Ok Un momento Esta parte más Y muy bien Una vez cracks Que ya tengan limpio todos los bordes Normalmente cuando la pantalla se encuentra completamente rota Incluso a veces aparece mucho más Que es Ya ok Todo lo retiran Y entonces Ahora sí pasamos con este pegamento Crack Recuerda que Si Estos nombres Como siempre lo estaré dejando aquí abajito En la descripción de este video Los nombres de los materiales Como el pegamento Y todo ello Entonces Este pegamento Vamos a pasarlo por todo el borde Como por haber Traten de dibujar lo más del legado posible Para que no afecte a los sensores Ni la cámara que tienen ahí Ok Un momento Y traten de dibujarlo tal y como más o menos lo tengo por este lado Y entonces Ya vamos ahí Como por haber Es muy sencillo también A todo el borde Y ya está Muy bien Ahora sí Ok ok Un momento Vamos a ver Ok A ver Vamos a colocarlo Vamos a volver A colocar esa tapita ¿Se acuerdan? De hace un momento Que fue de la parte Ahí inferior Ok ok De la parte superior Perdón Y ok Vamos a pasar a colocárselo Esa tapita Que se retiró Hace un momento Y muy bien Ya está Ahora sí Vamos por la pantalla Que ya tenemos aquí Muy bien Ok esta pantalla es nueva Crack Otra recomendación que te puedo dar aquí Es que todavía No es recomendable No es recomendable Que le eches pegamento al teléfono Si todavía no has probado tu pantalla Te recomiendo que lo pruebes Así sin ningún pegamento Una vez que lo pruebes Te asegures de que tu táctil Y la pantalla Este correcto Porque muchas veces Puede que te llegue tu pantalla dañada Que no funcione el táctil Ni nada de ello Y entonces Es necesario que pruebes Todavía uno de ellos Que esté correcto En este caso Ya probamos todas las pantallas Así que Ya directamente Pasamos a pegarlo Y a colocarlo Ya directamente Entonces Muy bien Pasamos por ahí Por la apertura que tiene el dispositivo Los flex que tiene Ok un momento Y A ver Un momento Un momento Que esté todo bien Ya está Ahora sí Vamos a pasar a pegar Como han visto Ya tiene pegamento Así que Nada más Vamos a pegarlo En ahí Ok un momento Asegúrese de que esté Todo correcto Y ok Presiona un poquito Para que esté Presiona un poquito A la pantalla Para que esté todo bien Y entonces A ver A ver Un momento Vamos a presionar Por este lado También Y ya está Muy bien Ahora sí Una vez que hayan presionado Porque esto es muy sencillo No requiere de mucho esfuerzo Nada más presionar un poquito Y ahora sí Vamos a pasar A pegar los flex Vamos a presionarlo Por ahí Y también el flex De la pantalla Que tenemos por ahí Y ya está Ok cracks Como pueden ver Es así de sencillo Ya lo tenemos Ahora sí Ya está todo ok Entonces ahora sí Vamos a pasar a colocar Lo que hemos retirado Hace un momento Ahora sí Ahora sí Pasamos a poner Todos los pernos Porque obviamente Sabemos de dónde Hemos retirado A uno Entonces ok En este caso Todos los pernos Son del mismo tamaño Así que no hay ningún problema Nada más colocas Colocas Y colocas Y entonces ok Ya está Ok Ahora sí Vamos a pasar por la tapa Recuerda que la tapa No requiere ningún pegamento Es nada más A presión Y entonces Muy bien Asegúrense De ponerlo bien Ok ok Vamos a hacer un poco de presión Asegúrense de presionarlo bien Un poquito más fuerte En este caso A diferencia de la pantalla Hasta que todo esté correcto Fíjense bien los bordes Que todo haya sellado bien Muy bien Aquí ya tenemos todo ok Y por este lado también Muy bien Ya está clax Y recuerda también Una cosa Que al momento De poner la pantalla Ok Vamos a pasar a encender Ya el dispositivo Pero eso sí Recuerda que al momento De básicamente pegar la pantalla El pegamento puede salir Un poquito hacia afuera Entonces asegúrate De limpiarlo Eso puede limpiar Con algún pañito O algo Así que de todos los bordes Nada más Le das una pasadita Para retirar ese pegamento Que haya podido salir Y entonces Muy bien Vamos a esperar aquí un momento Crack También otro detalle Es que una vez que ya Ok Estamos encendiendo Para ya probar el dispositivo En este caso También te puedo recomendar Que antes de entregarle al cliente O si es que ya le vas a entregar Te recomiendo que Pues bueno Lo dejes unas 2 o 3 horas Que seque el pegamento Para que todo esté ok Sale Entonces muy bien Ya tenemos ahí Prendido el dispositivo Ok ok Se encuentra todavía Con la densidad un poco baja Esto vamos a retirarlo Y mira Como se ve de nuevo Ya está todo Muy muy chévere Y entonces Muy chido Vamos a ver aquí Vamos a poner Un poquito la pantalla En una densidad alta Que ok Ya está Como para ver El brillo de la pantalla Funciona todo normal Vamos a asegurarnos Que esté el brillo correcto La densidad Los colores Que todo esté bien Y entonces Vamos a probar aquí Ok En este caso Vamos a pasar a probar Los con los números Y todo ello Pueden hacer un testeo De la manera En que quieran En este dispositivo Y entonces Eso fue todo Por este video Como ya pueden ver Está todo ok Y entonces Como siempre Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu like Esto Esto es KSM Prime Y yo Precioso David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye